¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Miradios aún no! ¡Haciendo coño! ¿Cómo andamos, racetas? ¿Cómo andamos? ¡Muy bien! Y antes de comenzar, bendiciones para ti, para tu familia y para todos tuyos. ¡Qué calorón que está haciendo! Ahora el día sábado, Cancunina, va a ser aproximadamente 31-32 grados. ¡Qué ha pasado, coño! Tengo que dejar de gritar así, ponía... De verdad, con el calor que hace grito así, me voy ahí con Cristo segurísimo. Pero va, no pasa naranja. Lo importante, raza... ¡Eh! Venimos con videos muy interesantes, hermanos de Ecuador se disculpan con el pueblo mexicano. Estos compas ecuatorianos se están disculpando desde Nueva York con la raceta que está en el gabacho. Esto es espectacular. Incluso estas banderas de México tienen. Hay que aclarar una cosa. El pueblo de Ecuador no tiene nada que ver, ¿no? El pueblo es el pueblo y los que lo dirigen son los que lo dirigen. Así que vamos a ver qué pasa con mi compita de Ecuador. A ver cómo funciona este pedo. Tengo tres videos, raza. Vamos con el primerito rapidongui y que tengas un hermoso, hermoso jueves, papá. Hoy jueves o miércoles? Hoy, hoy, hoy miércoles. Andemos más perdidos que calzón de... No, 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 no. Vamos a empezar. Vamos a darle play. Vamos a darle play. No, 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 no. Agradecerle a ustedes la actitud amistosa que han tenido para nosotros. Así que, compañeros, muchas gracias y acepten estas disculpas de este gobierno ignorante. ¡Estúpido! ¡Re caliente el ecuatoriano! ¡Que viva el cuaderno! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Recordemos que es un ataque del pueblo ecuatoriano al hermano pueblo mexicano. Es un ataque del gobierno de Daniel Novoa. Uy, esto huele a campaña durísimo. Esto huele a campaña cabrón, ¿eh? A ver, yo te voy a decir una cosa. Esto, esto, bueno, a ver, hay que decir una cosa. Todos los mexicanos se comportaron amistosamente, ¿no? Porque voy a imaginar que le hubieran hecho eso a mi ley. Uy, Dios mío, ¿sabes lo que se haría? Bueno, bueno, sale el desmadre que se hubiera hecho. Pero vos ya lo conocés que está un poco... Dentro de todo fueron por el lado amable. Hay que admitirlo, ¿eh? Dentro de todos los compas mexicanos fueron por el lado amable, por el lado de solucionar las cosas como de la mejor manera dentro de todo. Porque si fueran otros hubieran hecho un desastre, raza terrible. Y lo peor es que tendrían razón de ese desastre. O sea, creo que toda Latinoamérica está de acuerdo. Porque esto no se puede hacer, boludo. A ver, el segundo. Vamos a la play, racita. A la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos. Igual queremos pedir disculpas públicas a toda la comunidad mexicana, a todo el país en México, ¿no es cierto? Y sabemos que nuestros hermanos en el Ecuador también piden esas disculpas y se sienten inocentidos, avergonzados de esta actuación, de este niño caprichoso, ¿no es cierto? Así que pedimos esas disculpas. Nosotros de Nueva York, mexicanos y ecuatorianos, no vamos a portarnos indiferentes, porque sabemos que solamente es la actuación de un caprichoso. Hiciste muy mal, Novoa. Te equivocaste. Y eso lo rechazamos y rechaza a todo el mundo. Y sabemos que va a haber represalias de todos los otros países. De todos los otros países. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Esto no es de una siembra! ¡Esto es de un país! ¡Qué quilombo, amigo! ¡Wey! ¡Dijo! ¡Wey! ¡Wey! ¡Dijo cosas muy duras, eh! ¡Eh, perro! Dijeron cosas muy duras, amigo. ¡Wey! ¡Está muy cabrón este ambiente! ¡De verdad! Y lo peor es que va a haber represalias de otros países. Podría ser perfectamente. Vos sabés que cómo es esto, perro. Acá cortan tratado enseguida, eh. Acá no se va con mamá. Es lo que tengan negocios billonarios. Pero ese es otro tema. ¡Wey! Acá cortan tratados enseguida, eh. Y mirá que hay muchos... Bueno. Si el 99% de los países no está de acuerdo con lo que pasó. Adivinen quién es el 1%. Exactamente. Ya todos sabemos quién es el 1% de que tiene negocios con Ecuador y está todo cool. No hace falta que te lo diga, tontorrón. Tú ya lo sabes perfectamente, ¿no? Y tiene una bandera ahí toda colorida con estrellitas. Vamos a ver qué pasa con el último. El presidente de Ecuador definitivamente no me representa. Como artista de regional mexicano y por ende que sigo muchísimo esa cultura, ese país hermoso, con un gobierno respetable, un caballero a carta cabal, el señor Manuel Andrés López Obrador, uno de los mejores presidentes del mundo. Aprovecho ese espacio para pedirle perdón a cada uno de los millones de mexicanos en el mundo entero de manera especial. ¡Ay, cuánto amor! Lo que hoy ha pasado realmente es vergonzoso, es nefasto, es indeseable. Sinceramente este video lo hago, no tiene nada que ver con la música, estoy completamente indignado y los ecuatorianos no somos así. Yo sé que hasta los que votaron por el señor Novoa, porque yo no lo hice sinceramente, hasta los que votaron por él seguro están en contra de esta actitud, de este atropello a la embajada a territorio mexicano dentro de nuestro país. Así que hay que entender lo que se dice con el embajado. Che, soy yo el único pero sentí mucha paz cuando lo escuché. ¡Eh! No sé si yo soy el único. Me sentí muy vivo, ¿eh? ¡Eh, raza! ¡Uy, no sé qué acaba de pasar! No sé si la musiquita de fondo o su voz con la... Hay una mosca acá. No sé si es su voz y la musiquita, pero se sintió perfecto. ¡Uy! Se sintió como muy tranquilo, relajado el ambiente. ¿No? Yo no sé si son ustedes o no, pero yo me... ¡Eh! Estuvo muy chido este vato, ¿eh? Por cierto, ahora que me di cuenta, dice que es un vato ecuatoriano que hace corridos mexicanos. No sé cómo debe sonar un corrido mexicano en el ámbito de Ecuador. Tengo que ver eso. Tengo que ver eso. Lo voy a buscar para verlo. O sea, no lo voy a traer, pero lo voy a buscar para ver. Es que no me imagino un ecuatoriano tocando un corrido bélico. Pero bueno, no sé qué decirte. Cada uno con su gusto. Coño, si a ti te gusta tocar Michael Jackson, toca Michael Jackson. Coño, Michael Jackson. No sé si fue el mejor ejemplo del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. ¡Racita! Vamos a dejar este vídeo para aquí. Bendiciones, amor y paz para todos. Que tengan un día hermoso. Espero que no... Esta mosca de mierda. Espero que no se mueran de calor. A ver, no sé cómo estará en sus estados. Acá... Esa mosca. Le voy a meter un vergazo. A ver, espero... Que no se estén muriendo de calor, la verdad, como acá en Coahuila. Que la vida se... ¡La había agarrado, boludo! Que la vida se complicó. De un momento para el otro empezó a hacer 30 grados. Coño, no sé qué pasó. Es que México es así, coño. Vos salís ahora hace 30 grados. Pasan 20 minutos y está nevando, coño. El clima es muy impredecible. Así que nada, racita. Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos. Y nos vemos. Teme cuidado. Y cuidado con lo que haces. Yo te conozco. Eres un picarón. Un goloso. Tené cuidado, ¿no? Cúrate eso.